... al tabernáculo que se le ha preparado. Los invitamos a permanecer un rato, lo que gusten, lo que puedan. Si van y vienen, también se vale. Les recordamos que mañana a las 10 tenemos el ejercicio del Santo Diablusis. Pues hay que disfrutarlo y hay que tratar de aprovecharlo para tener en nosotros los mismos sentimientos que Cristo tuvo en su pasión. A las 5 de la tarde es el momento más fuerte, más importante del día, el oficio de la pasión. Ya sabemos, pues, se proclaman unas lecturas y la pasión, el relato según San Juan, bellísima. Unas oraciones universales muy antiguas, muy hermosas, la adoración a la Santa Cruz, la comunión. Recuerden que no es misa, es el oficio de la pasión. Después, como a las 8 y media, nos uniremos en San Juanito para el oficio de las 7 palabras, la procesión del silencio. Y al llegar aquí tendremos el pésame a Nuestra Señora de los Dolores. Disfrutemos estos días, cristianamente. Amén. 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 Y adoradores a Jesús, a Cristo reventó. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y llena, bendecida al Señor. Amén. 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 a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia al Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!